...acuña, cabeza de lista de Unión Popular Española y candidato a presidir España. Pido su voto si quieren que las cosas comiencen a funcionar en este país que tanto amamos. Somos un partido moderado que mira por el bien común. Tía, si quieres podemos hacer otra cosa. Yo que sé, escuchar música... No, no, déjalo, quiero verlo. Y para ello contamos con un gran equipo de personas dispuestas a sacrificarse por nuestra patria. Les presento a don Armando Ordóñez, número dos de mi lista y miembro fundamental dentro de nuestro partido. Tía, no es buena idea que veamos a papá en la tele, por favor. ¿Te apetece merendar algo? Sí, sí. Me ha empezado a entrar hambre. Muy bien. Aunque, Inma, ¿me puedes hacer un favor? Sí, claro. ¿Podrías bajar a la farmacia? ¿Te duele algo? Está empezando a dolerme y no tengo analgésicos. Vale, sí, 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 bajo ahora mismo. Y después, si quieres, te preparo una merienda para chuparse los dedos. Perfecto. Me siento tremendamente orgulloso de formar parte de este proyecto político. Porque no es solo un proyecto político. Es un proyecto humano. Donde priman los valores. Y uno de nuestros valores, por no decir el más importante, es la defensa de la familia. La familia tradicional y honrada será el centro de nuestras políticas. El núcleo a proteger y favorecer. Tanto a nuestros compañeros de partido como quien les habla, estamos dispuestos a construir un país mejor para nuestros hijos. Donde su futuro sea un futuro prometedor. Tanto para nuestros hijos ya nacidos, como para los que están por nacer. Para que nazcan y crezcan en un país lleno de... Ya sé que no es fácil lo que estás pasando.